Desde San Pedro Muñoz, Tlatlac, Scala, Agustín Muñoz, Primera Trompeta, Agustín Muñoz. De West Haven con Ericko, Michael Palma, en la Segunda Trompeta, Michael Palma. De New Haven con Ericko, en el Trombón, Diego Padilla, Diego Padilla. De San Juan Guautzingo, Tlatlac, Scala, en la Batería, Ángel de Pato. Desde San Jerónimo, Sacualpan, Tlatlac, Scala, Alvarín Galindo, en el Sax Alto. De New Haven con Ericko, en el Sax Alto, Richard Romero. Y en la dirección musical, y el Sax Tenor. Desde San Jerónimo, Sacualpan, Tlatlac, Scala, Alemante Gallo. El Fute Gallo. Todos ellos forman la banda, la única banda, con el estilo de carnaval. En la Unión Americana, de New Haven con Ericko. Aquí están, listos para actuar, y traer fiesta y tradición. ¡Anda Tlatlac, Scala! ¡La Tlatlac, Scala! ¡Anda Tlatlac, Scala! Aquí iniciamos, banda Tlatlac, Scala. ¡A la Tlatlac, Scala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!